Tepetongo, Zacatecas. En un predio de un rancho, fueron localizados dos hombres ultimados a balazos. El reporte lo realizaron a través de una llamada anónima mediante el número de emergencias 911, donde solicitaron la presencia de autoridades. Los hechos ocurrieron al interior de un rancho, conocido como San Joaquín, en la comunidad del Salitrillo perteneciente al municipio de Tepetongo. De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos hombres ya no presentaban signos vitales y tenían varios impactos de arma de fuego. Se presume que fueron ultimados en otro lugar durante la madrugada, y posteriormente dejados en medio de la maleza. Al arribo de autoridades confirmaron la presencia de ambos oxisos, y dieron aviso a elementos de la Fiscalía y peritos, quienes quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes. Ambos hombres, de quienes hasta el momento se desconoce su identidad, fueron trasladados a la Dirección General de Servicios Periciales para su identificación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!